Entérate de esta noticia América. El senador Fetterman asegura que Newsom es un candidato presidencial en la sombra, no tiene las agallas de anunciarlo. La caída de Biden en las encuestas y las últimas acciones del gobernador de California avivan los rumores sobre su posible participación en las primarias demócratas. El senador demócrata John Fetterman aseguró que hay otros aspirantes demócratas a la Casa Blanca además de Joe Biden. Sostuvo que uno de ellos es el gobernador de California, Gavin Newsom, pero que no tiene el valor de anunciarlo. Uno es un congresista de Minnesota, el otro es el gobernador de California, pero solo uno tiene las agallas de anunciarlo, dijo Fetterman durante un encuentro con los medios, incluyendo NBC News, luego de un evento en agua. Los comentarios de Fetterman se dan a pesar de que Newsom haya insistido en que respaldará al actual presidente en la carrera presidencial. Sin embargo, sus últimas actividades han generado comentarios sobre una eventual candidatura. Por ejemplo, su viaje a China generó debate luego de que el gobernador demócrata se reuniera, hace dos semanas, con el mandatario Xi Jinping en Pekín. La oficina del gobernador publicó un video en el que informó del encuentro. Además, el gobernador de California ha llevado a cabo diferentes estrategias para ser uno de los rivales de Joe Biden en las primarias demócratas. Muchas de ellas, por no decir todas, a través de un comité de acción política, PAC, fundado por él mismo en marzo y denominado campaña por la democracia de Newsom. Los propósitos de Newsom a través de ese PAC son crear una enmienda constitucional para el control de armas y enfrentarse a gobernadores republicanos de otros estados. Además, Newsom aceptó debatir con el candidato republicano Ruan de Sanes. Fetterman no es el único que ha dicho que Newsom tiene intenciones de ser candidato en estas elecciones. El candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy también comentó el mes pasado que Newsom se postula para presidente, lo hace y lo hace disfrazado. Lo hace con un historial desastroso, habiendo gobernado un estado que se encuentra cada día peor, según unas declaraciones recogidas por NBC News. Actualmente, Joe Biden enfrenta una caída en su liderazgo. De hecho, no termina de convencer a los demócratas. Según una última encuesta, un 62% de los encuestados aseguró que prefiere cualquier otro candidato demócrata antes que Biden, que tan solo cosecha el 33% de apoyo. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump 2024.